¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un mundo fantástico! ¡Con castillos! ¡Que no es un castillo! Ha sido parte de la promoción. Me dijo, por favor, tienes que hacer una promoción de la película, pero que sea gordo. ¡Algo gordo! Le dijimos, a ver, sacóperte un castillito... No, algo sencillo. Para la promoción. Gracias. Es una película que, sin duda, reivindica los derechos de la mujer a parte de esta psicokiller baja por las escaleras. ¡Tam, tam, tam, tam! Y, realmente, eso es por una preparación muy fuerte. O sea, trabajo mucho el personaje. Que yo tuve que hacer poco, porque a mí me encanta hacer Barbies. Yo, de chica, colecciono Barbies, porque yo siempre he querido ser como una Barbie. Oye, pues me ha venido como anillo al dedo. Vamos, que la película es muy gay. Es muy gay, ¿eh? Es muy gay. Es muy gay. Es muy gay. Es muy gay. Yo creo que sí. Yo soy muy gay. Me parece una chorrada, pero de repente dile a alguien, Oye, hace el zombi. ¿Eh? Que sí que hagas el zombi. Y entonces se pone así. No, no. Hace el zombi. Y entonces hay que ir buscando el zombi que lleva cada uno dentro. Me hubiera gustado que hubierais visto el casting de zombis de la figuración. Eso ya es espectacular. O sea, cuando de repente tienes 500 tíos interpretando el zombi que ellos creen. O sea, hay algunos que es como... Más preguntas. Tenéis hambre, ¿eh? Yo también, ¿eh? Por favor, por favor. Comprícalos. Claro, por favor. No sé. Lo que nosotros os presentamos hoy es el primer festival de traerles falsos que se desarrolla en la red, en un portal que ya está abierto que se llama teaserland.com. Hacer un cortometraje al final viene acabando de ser una inversión porque tiene poco retorno. Hacer un largometraje es muy complicado. Y como hay un montón de gente con talento y con una cámara, lo único más que necesitaban es una idea. En los foros había cierta polémica respecto a que era imposible que eso lo hiciera nadie porque se necesitaban unos medios técnicos. No, es muy difícil de hacer porque lo que se necesita es talento a los bestias. Todo lo que vais a ver se ha hecho con esta cámara. Así que hay resultados que la gente, pues cuando lo han visto, dicen no puede ser. Lo que esperamos es esto, es que salgan nuevos talentos porque se va a abrir la página. Entonces, la gente que participa va a colgar sus ideas que tienen que durar máximo entre 80 y 90 segundos. Bueno, por lo visto viene reciente de acabar el rodaje de la herencia de Valdemar, que creo que ha sido una producción... Pues es sencillamente la producción más importante que ha hecho jamás España, ¿no? Ha tenido un costo de aproximadamente 20 millones de euros. Hemos estado rodando casi 6 meses. Yo soy el bueno de la película, yo soy un mayordomo fiel a la familia Valdemar y que lo defiende a capa y espada contra las fuerzas del mal, ¿no? Para marzo voy a empezar una película que se llama Cortón el Grande, que es la historia de unos artistas de circo en la decadencia. Y entonces pienso hacer un lanzamiento espectacular. Esta es la primicia, en mi opinión, porque la protagonista va a ser Victoria Francés, que es una magnífica ilustradora y dibujante. No es solo por eso, por lo que está aquí Paul Nachi, sino que viene a dar el premio homenaje a Jorge Antonio Pérez Giner, el creador de Profilmes. ¿Y qué tal esa experiencia? Bueno, yo he venido porque tengo un gran cariño por José Antonio. Él fue productor o director general de producción de películas tan importantes dentro del Fantástico Español como La noche de Valpurgis. Yo creo que creamos el cine fantástico español.